Hola, hola, sean bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad quiero enseñarte 5 alternativas que vas a poder utilizar desde ahora que son herramientas web que te permitirán convertir archivos PDF a formatos Word que son archivos editables. Ya sea porque quizás tu aplicativo de escritorio Nitro, que es uno de los aplicativos más usados para este tipo de procesos, no funcione, la licencia o el hecho de que no tenga la capacidad de reconocer o de leer estos formatos. O también porque desconoces que ahora Word ya tiene la capacidad autónoma, por así decirlo, de convertir un archivo PDF a Word por sí solo. Ya, si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Y te lo voy a enseñar en el transcurso del vídeo. Por lo tanto, comencemos. Antes que nada, yo quiero enseñarte, porque suele pasar, que Nitro ni tanto Word a veces tienen la capacidad de poder hacer la conversión de estos archivos. Si bien es cierto, pareciera raro, pero suele suceder. Por ejemplo, aquí les traigo un archivito que se ajusta a la realidad o se alinea a la estrategia de Aprendo en Casa que se está dando en mi país por el tema de la pandemia, donde un docente quería convertir este archivo PDF a un formato editable, que es en formato Word. Si bien es cierto, una vez abierto con nuestro Nitro, sería tan fácil con irnos a esta opción que ven en la pantalla y bastaría con darle clic al botón inferior de convertir para nosotros ya poder tener nuestro archivo editable. ¿No? Pero, ¿qué pasa? Fíjense, tenemos un error en la conversión del archivo debido a que el contenido no es válido y que no se puede leer. Entonces, son tipos de problemas que suelen suceder y más allá de ahondar en qué solución darle, con el mismo aplicativo podemos tomar otras alternativas. Si yo trato de hacerlo con Office, o sea, con el mismo Word, si no lo sabía, si hace así, clic derecho, abrir con y le digo abrirlo con Word 2016. Yo tengo este aplicativo, ¿ya? Yo tengo esto. Entonces, si se dan cuenta, automáticamente Word va a tratar de convertirlo. Si bien es cierto, este es el nombre del archivo y lo están viendo acá, conversión de archivo, ¿ok? Y le doy en aceptar, me va a salir un error, fíjense. Hace forzosamente la conversión, pero me muestra este contenido que no es nada de lo que nosotros deberíamos estar viendo en función al contenido que hay dentro del PDF, ¿ok? Entonces, el archivo tiene errores, pero su contenido sí es el correcto. O sea, hay contenido. Fíjense, lo voy a abrir con mi visor de PDF, en este caso que es el Adobe Reader, o que se llama Acrobat. Acrobat, fíjense, tiene contenido, pero pasa que el formato tiene alguna incompatibilidad por ahí o un formato que no está permitiéndonos convertir. Entonces, no nos limitamos y vayamos a conocer las herramientas que yo les voy a demostrar para su uso de ustedes, ¿ok? En este caso, como está viendo en pantalla, son cinco las herramientas y yo les recomiendo que ustedes se ajusten al orden, porque en función a este orden es como yo se las estoy recomendando, ¿ok? En donde yo, al menos al criterio propio, les digo que iLow PDF, que es una herramienta web, tiene una precisión, pues, que va casi casi al 100%. Que también podemos verlo también con Smile PDF, que es otra herramienta que le he puesto en el segundo lugar, ¿ok? Entonces, estas herramientas van a ir, quizás, posicionándose en función al contenido de lo que tenga el PDF. Y en función a eso lo puedes ir usando. Lo que quizás trae consigo el hecho de poder tener que elegir entre ambas o entre todas, es el hecho ya de la precisión tanto en el diseño visual de los textos, o del hecho de manejar tablas y etcétera y cositas, que son cosas que a veces la precisión no es tan buena. Tanto con Word tampoco, que quizás con Nitro sí se ve un mejor trabajo. Pero en lo que es herramientas web, yo les estoy clasificando en función a este orden que me gustaría que tú también lo puedas comprobar, ¿vale? Entonces, comencemos. Desde la parte inferior hacia arriba, ¿ok? Como trabajamos con PDF2Doc, que es una de las herramientas que les estoy brindando, ¿ok? Nosotros abrimos. Estos enlaces los vas a encontrar dentro de la descripción del vídeo, ¿ok? Bastaría simplemente con hacer clic y arrastrar sobre la plataforma y se estaría subiendo el archivo a la nube y automáticamente la herramienta web lo empieza a convertir y te dice descargar, ¿ok? Lo descargamos y es facilito. Fíjense. Lo voy a abrir para que ustedes vean que sí lo ha convertido, sí nos da el contenido. Le voy a decir habilitar. Ya, le voy a decir habilitar. Ups. Problemas de licencia, de activación. Un problema que estoy guardándolo porque quiero también a ustedes enseñarles cómo activar su Windows en posteriores vídeos. Fíjense, ¿ok? Esta herramienta lo ha convertido, ¿ok? O sea, sí cumple las características que nosotros estamos necesitando. Pero fíjense, hay texto que se rebalsa por acá. Fíjense ahí. O sea, no hay precisión. No hay mucha precisión. ¿Ya? Entonces, eso es un tema que, por ejemplo, acá no nos reconoce un poco de texto, ¿ya? ¿Ven? Entonces, por esa misma razón que yo lo voy ubicando, por ejemplo, acá debería ser el mismo formato acá con un texto, pero tiene problemas en reconocerlo, ¿ok? Y esas son las cositas y los detalles que uno tiene que estar evaluando, ¿ok? Yo lo cierro. Cierro el aplicativo para mostrarles el cuarto, ¿ok? Que es el PDF2Go, ¿vale? Yo lo abro y esta es la interfaz que ustedes van a ver. Yo arrastro el archivo sobre la interfaz, lo suelto. Y esta es una herramienta que me gusta, pero no tiene tanta precisión, pero lo que me gusta es que tiene un panel de opciones que te permite, por ejemplo, trabajar con tecnología OSR, que es reconocimiento de textos, que van a verlo dentro de la segunda o tercera aplicación, que esta funcionalidad se la incluye, pero en forma de pago, con Money, mientras que ella lo incluye de forma gratuita, ¿ok? Entonces, una de las cosas que puedes evaluar en función a tus necesidades, ¿ok? Yo le digo empezar, nada más, no le digo compartir con OSR, ni mejorar, ni nada, le digo empezar, simplemente, ¿ok? Eso del OSR es importante cuando tu archivo PDF quizás tenga puras imágenes, ¿entiendes? O sea, no tenga nada de texto, o el que el texto sea en imagen, entonces convertir esa imagen en texto te va a ayudar a mejorar la precisión, ¿ok? Entonces, por ahí, PDF2GO puede ser una alternativa muy, muy viable para ese tipo de archivo, ¿ok? Ahora, una vez que se haya descargado, pues simplemente voy a saltarme al tercero, que es FreePDF Converter, ¿ok? Otro aplicativo, o sea, fácil, simplemente jalan, arrastran. En este caso, yo ya he estado haciendo las pruebas y no me permite por el hecho de que ya he hecho varios intentos, ¿ok? Pero esto simplemente sería lo mismo, lo llevan, lo sueltan y una vez hecho eso, seleccionan el formato de Word a PDF y lo descargan. Y van a ver, ¿sí? Aquí sí he tenido un pequeño problemita. Lo cierro y probamos los dos más importantes que para mí son SMYPDF y AILOBPDF, ¿sí? Voy a trabajar con ellos rápidamente. Jalan, arrastran y sueltan. Igualito en AILOBPDF. Arrastran y sueltan. Y aquí le decimos, por ejemplo, en SMYPDF, automáticamente seleccionamos nosotros Convertir a Word, por ejemplo. Fíjense, Convertir a Word. Y también hay otra opción que es Convertir a Word, pero con tecnología OCR. Lo que les comentaba, al principio, creo fue en el cuarto lugar que había una aplicación que te la ofrecía de manera gratuita. Pero aquí te dice que es una función profesional, lo cual va a tener que incluir Money. Vas a tener que pagar por esa funcionalidad. ¿Ven? Ve lo injusto que es. Simplemente seleccionamos la primera y le damos Elegir opción. Y va a empezar a convertir. Ahora en AILOBPDF fue lo mismo. Arrastramos, soltamos y le damos en el botoncito de la parte inferior derecha. Y le damos en Convertir. Sencillo. No hay ciencia para este tipo de procesos. De ahí solamente esperar que el aplicativo web nos dé la posibilidad de descargar el archivo. ¿Vale? Vamos a descargar primero el de acá, el segundo. Lo descargamos. Y lo abrimos. Déjense cuenta que este aplicativo del SMIPEPDF, lo que no me gusta, es que te descarga el archivo en un formato de Word del .doc, no con el .docx. ¿Ok? Ahí va un poquito la cosita. Que puede traer una que otra incompatibilidad quizás, ¿no? Pero hace lo que se le pide o lo que se espera, ¿no? Ahora voy a tratar de bajarme el AILOBPDF, ¿vale? El AILOBPDF, lo voy a poner en el lado izquierdo, el SMIPEPDF, acá, ¿ya? Y voy a abrir ahora el archivito que hemos bajado de AILOBPDF. Y lo voy a poner en el lado derecho. Para poder hacer las comparativas, que es lo más importante en este punto. Lo vamos a jalar al lado derecho. Vamos a habilitar. En este punto vamos a hacer las comparativas, ¿sí? Si bien es cierto, SMIPEPDF, bueno, lo que es en la parte de aquí, es sencillo. Es texto, tablas, son muy precisos en ese aspecto. Pero lo que hay que analizar son los gráficos, ¿sí? Fíjense acá, SMIPEPDF trata de ponerle negrita, algo que no va en relación al aspecto visual del PDF, ¿ya? Y como que acá pierde un poquito la visualidad, mientras que AILOBPDF lo mantiene muy bonito, fíjense. De esta manera, ¿ya? Ahora, vamos a otros aspectos. Siguen siendo precisos ambos, siguen siendo precisos. Preciso, 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 preciso. Pero vamos a llegar a un punto en donde vamos a ver que AILOBPDF tiene mejor precisión. Y quiero que vean ustedes en este punto. Fíjense, aquí ambos lograron interpretar bien el texto de acá. Que otros tenían problemas, sin bien, no se recuerdan quizás, ¿ok? Ahora, seguimos bajando. Y aquí, por ejemplo, fíjense. AILOBPDF reconoce hasta estos guiones. Mientras que SMIPEPDF no lo hace. Y así sucesivamente, ¿no? Y ahí no hay muchas cosas que resaltar, ¿sí? Es casi lo mismo. Mientras que aquí vemos alguna... ¿Ve? Acá tuvo una dificultad de reconocer el texto. Mientras que AILOBPDF lo hizo muy bien. O sea, son detalles pequeños, minúsculos. Que pueden, de una u otra manera, significar bastante. Porque si bien es cierto, acá, por ejemplo, tratamos de dar... Hay un poquito de... Se pierde el formato, ¿no? Entonces, ya va a ser en cuestión de cada uno. Pero yo, a criterio mío, les recomiendo en ese orden. Pero pueden ir variando. Esto va a depender bastante del tipo de formato o de archivo que ustedes traigan en su PDF. Se incluye bastantes gráficos, se incluye bastantes tablas y etcétera de cosas. Van a ir pudiendo intercambiar. Quizás en algunos puntos AILOBPDF tenga mayor resalte, como lo están viendo en estos momentos. O quizás AILOBPDF pueda tener mejor precisión en otro tipo de contenido. Eso va a ser en función a tu criterio que ya le vayas a poner. Pero yo te las recomiendo en el orden que te las estoy dejando. Espero que este vídeo, de verdad, haya sido de mucha ayuda. Te esté sirviendo bastante. Disculpame si ha sido muy largo. Pero he querido que veas más o menos cómo se trabaja con estos aplicativos. Si te ha gustado el vídeo, te pido que por favor nos apoyes con un me gusta. Si hay alguna consulta, alguna duda o tienes algún aplicativo que quisieras que analicemos o que recomendemos algunas cosas que quizás tú necesites, déjalos. Que voy a estar atento y voy a estar haciendo contenido en función a la comunidad que vayamos creando. Así mismo, te pido que por favor actives la campanita para que tanto YouTube como yo, cuando suba los vídeos, te notifique y te tenga alerta y puedas acceder a los contenidos que estamos elaborando. Y comparte el vídeo con más personas que quizás este tipo de contenido les vaya a servir. Nos vemos hasta un próximo vídeo. Cuídense. Gracias. Gracias.